Consume natural, luce bella. La mujer de hoy es completamente diferente. La mujer de hoy trasciende, se empodera, lucha por alcanzar todas y cada una de sus metas. Les quiero presentar a Estefani, una mujer empoderada. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marta, oye, desde que te conozco no has dejado de encantarme, de verdad. Ay, hermosa, muchas gracias. ¿Cómo le haces? Pues es que te acabo de mencionar, ahorita las bambalinas que comentábamos y demás. Yo creo que es también la vibra tan linda que tú transmites porque ya estaba yo aquí, pues siendo yo totalmente. Es la confianza que tú también transmites. Entonces, estamos encantadas una con la otra. Ay, qué bonito, es el reflejo, ¿verdad? Que tenemos las mujeres cuando realmente tenemos cualidades, las apreciamos en la otra. Tienes toda la raza. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito poder ver esa chispa entre otra mujer, en otro ser humano. Y, este, y quitarnos de repente como todo funcionaba, no de ser, como me dirías Grinch con nuestras palinas. Eso no está padre. Eso no está padre, ¿verdad? Oye, Estefani, aparte de ser muy joven, muy bonita, hay más y más cualidades que podemos echarle al canasto, ¿no? Al costal. Eres mamá, soy mamá, una mujer de negocios y ama de casa. Ama de casa también. Pues, ¿cómo le haces? Yo creo que igual que como le haces tú, como le hacen muchas, este, de las personas que nos están viendo, este, pues ahora sí que cuando algo nos gusta, yo creo que hacemos hasta lo imposible por acomodarnos en tiempos, en movimientos, en espacio, en todo, para poder, este, lograr ese sueño que traemos. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Estefani Hernández es una chica, como tú, como las que nos están viendo, con muchas ganas de ser invitación y de, pues ahora sí que de comerme el mundo, ¿sí? Este, este, hace días escuchaba a, a Paquita, Paquita Purata, que sí que se está viendo, le mandó un beso, ¿sí? Este, este, que el éxito dependía mucho como de la expectativa de cada quien, ¿no? Entonces, este, este, yo quiero ser exitosa, pero para mí mi éxito es, este, cumplir como mamá, el cumplir como hermana, el cumplir como hija, el cumplir como ciudadana, el cumplir como, como ejemplo, como, este, como miembro de una comunidad y demás. Este, este, eso para mí es ser exitosa, cuando las chicas que, que, que me ayudan a distribuir los productos, me dicen, yo me compré una multo gracias a Bella Cosmética, ya, este, ya le estoy ayudando a mi esposa, ya compramos un multo de cemento para terminar de enjarrar. Eso es para mí, este, el éxito, y eso es Estefania Hernández, es una chica que le gusta hacer invitación a que otros, este, se empoderen a hacer lo que ya son, pero de repente no, no, no la creemos. Eres esa chica, esa mujer que le gusta ayudar a otros atracines. Sí, 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 definitivamente, lejos de todos los títulos y de que sí, soy esto, eso es lo que en esencia es Estefania. Fíjate que yo iba, yo, yo, yo pensé que me ibas a decir, ay, soy Estefania licenciada en tal, tal, o con todo en tal, tal, y, pero fíjense su presentación tan maravillosa en donde ella me dice, soy Estefania y soy una chica que le gusta hacer invitación, que son palabras que tienen poder. Gracias. Wow, a ver, Estefania, me comentabas de que tú tienes un proyecto en línea, ahorita estoy aquí, gracias por permitirme entrar a tu negocio. Cuando gustes. Platícame un poquito. Ah, pues mira, Bella Cosmética Estefania Hernández es, aquí donde estamos ahorita es una parte de, porque Bella Cosmética Estefania Hernández está conformada la organización por tres sectores. El primero es todo el sector productivo, que es este, ahorita pues básicamente estoy prácticamente yo y poca gente que amo y que también soy un mil reyes y mis reinas y les mando un besote, ustedes saben quién son, que me ayudan ahorita con toda esta onda de la producción. El segundo sector, el segundo sector es, pues ya la tienda física, que es donde aquí todas las personas, Durango 1, Colonia Centro, Pérsimo, Guadalupe, pueden venir a adquirir. Y el tercer sector que es, es así como también otro de mis servidores estrella, que son todas las distribuidoras oficiales, que este, que ustedes también me están viendo, chicas son mis reinas, saben que las adoro. Que son, pues, más de 30 mujeres, curiosamente no estamos cerrando el mercado a solo mujeres, sin embargo, este, curiosamente la mayoría son mujeres, que ayudan en diferentes partes del, del país y del extranjero, a vender toda esta onda de, de los productos que son naturales, son libres de pruebas en animales, en su mayoría todo es artesanal, este, y pues bueno, vamos con toda la, la intención de, de hacer conciencia también en lo que consumimos, ¿no? Este, este, muchas veces es como que le damos a nuestro cuerpo tantos químicos, tantas cosas que, pues de repente, dice, oye, espérate en paz, quiero, quiero algo natural, quiero un jaboncito natural. Tenemos, eh, productos para el cuidado capilar, champús, cremas para peinar, tenemos por ejemplo el champú estrella, que es el de cola de caballo, este, con algún extracto de romero, metal, vitamina E y demás. Como lo mencioné hace un momento, todo es libre de químicos, no parabenos, no sales, no sulfato, no conservadores dañinos. Los parabenos son muy cancerígenos, ¿verdad? Es correcto. Y este fue nuestro primer producto con el que, gracias a ustedes, mis hermosas y hermosas, pues nos hicieron continuar. Y este es para crecimiento, así, estilo Rapunzel y... Para la caída capilar también. Ya me vi. Ya me vi. Pues déjame, yo te digo que el otro día me hiciste favor de brindarme, de obsequiarme una delinaza. Un acondicionador delinaza. Y no es por presumirte, pero tócame. Sí, se siente suavecito. Dios, tengo mi cabello muy crespo como así. Y mira, hasta se me onduló poquito. Sí, claro, ¿verdad? Esa característica también es la delinaza. Y tenemos pesete de linaza de sabilar. Ya nos fuimos también por toda la onda de cero basura. Entonces también tenemos acondicionadores en sólido. Y en esta arcilla rosa, ideal para combatir las arrugas, líneas de expresión, oxidación de la piel y la mala circulación. Estos son jabones que también son de la línea. Sin embargo, pues el distintivo marca Buena 4, pues el que tenemos aquí, nos lo otorgaron ya desde hace tiempo. Y bueno, pues este es un distintivo que otorga el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Que avala que todos y cada uno de los productos de Bella Cosmética es que también andan desde un shampoo sólido, un shampoo litio, una sílica, un suero anti ojeras, un agua de rosas, una mascarilla, un jabón de la que sería de la banda, pero que es como vitamina E y colágeno. No, 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 no La verdad es que este negocio está diseñado precisamente para que toda persona, hombre o mujer, que tenga ahora sí que la inquietud de iniciar un negocio, lo haga de una manera muy fácil. Lo que se pide es que sean compras recurrentes con un mínimo de piezas de cuatro, pueden ser de una misma o de un mismo producto variado y pues ya simplemente tener muchas ganas de vender y muchas ganas de generar un ingreso extra. Aquí nada más voy a hacer un paréntesis, por ejemplo si alguien desea vender, no sé, en algún lugar donde ya tenemos alguna distribuidora oficial, sea fuera Marola Piedadabasolo y desea vender los productos, aquí no la voy a atender directamente yo, sino que yo la voy a enviar con esa persona que ya vende en el lugar donde ella se encuentra o él se encuentra, quien quiera vender y ellos los van a atender directamente. Sin embargo si es un lugar, no sé, se me ocurre Chiapas, que todavía no tengo distribuidora oficial, pues ya sería el contacto directamente con nosotros, con la empresa y ya en un futuro si alguien más de Chiapas, por si dar algún ejemplo, desea vender, sería él o ella quien el representante es correcto en esas zonas territoriales. Es correcto. Estefán, ¿has querido tirar la toalla? Sí, un montón de veces. Claro, sí, 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 muchísimas veces he querido tirar la toalla y me permito ser vulnerable con un buenigma. Consume Natural, luce bella.